¿Qué tal, linda gente? Aquí estamos en el paraíso de Osorio, Zacatales Arriba. Ahorita nos dirigimos a cortar café. Primero yo, todo va a salir bien. Ahorita vamos en Lamborghinis, en el avatar, color azul. Aquí vamos a disfrutar un rato. La verdad que tengo tiempo, tengo un año en no cortar café. Solo un año y me he perdido, porque la verdad a mí me gusta bastante cortar café. Porque el año pasado mi hermana lo cortó. Y aquí vamos, pueden apreciar los lindos paisajes. Vamos a ver una altura, algo grande se puede decir. Vamos en empinada, en bajada, con la montaña, con las antenas. Vamos a abrirlo así, le reconoce por aquí este lugar. Y abajo se le reconoce como Zacatales Arriba. La verdad que aquí es un lindo lugar, la verdad. Antes, sin dudas, se los digo, estaba realmente peligroso. Aquí casi, fue una vez que casi perdíamos la vida. Yo y mi hermano, veníamos en el carro, otro carro, en el negrito. Veníamos y veníamos de traer cosas. Entonces, se dio la casualidad que aquí, más adelante, estaban dos personas. Cabal en esta zona. Esto es lo que les ocurrió cuando ya venía, que los estuvieron disparando. Porque el detalle fue así, va, que yo vi dos personas así, conocidos, va, de aquí, Zacatales Arriba. Yo dije, que ya quieren ride, va, y entonces me detuve. Y al final, nos pidieron dinero y nos dijeron que, ve y bájense, que no sé qué. No, mira que no tenemos dinero, si quieres agarra un dinero, y aquí, aquí mismo, pues. Y entonces, eran como las nueve de la mañana, diez, como casi a esta hora. Y el detalle fue que, por no tener dinero, ni nada, nos querían bajar. Y que nos dijeron que eran de los números, que no sé qué somos de la mala, de los números, que no sé qué. Y dijeron el número. Pero, nada que ver, y nosotros no, y nosotros no vemos nada, que no hay que ir. Simplemente venimos a trabajar, le dijimos. Pero al final, no, no, vine yo, como ya estaba preparado, como dijo, bájense, ya era lo último que íbamos a hacer. Antes no había nada de estas casas, había estado, solo, simplemente en bosque. Entonces, al final, lo que hice yo, acelerar, aceleré, la primera, ya estaba en la primera, yo lo acelere y, de ahí, de lejos, y como con la colata, el trasero, le di como para empujarlo, para hacerlo más para atrás, y al final, nos dejaron ir un balazo, yo obligado, que a mi hermano le iban pegado, pero no, pero todos tienen su consecuencia. Al final, los chamacos, por algún motivo, como andaban molestando mucho, y como eran de diferentes pandillas, allá era otra, en el pueblo, y aquí en Zacatán, en el mismo pueblo, pero, al final, les fue mal a los bichos. Ahí estamos, aquí estamos, ya llegamos, ya por aquí. Vamos al lugar del terreno. Aquí están varios palos de mango. Demasiado, están grandes, bajan en altura, no les puede decir si 20 o 25 metros, pero están grandes, son gruesos, ya tienen sus años, más de lo que tengo yo, dijo que, más de, un par de años. Y aquí estamos, ya preparé lo que es la, aquí está, aquí ando la cadena, también ando el chucho, ando agua, ando lo que esta va a ser. Antes habían canasto, para poder cortar café. Hoy, pues, como por la situación y todo, que alguna vez al tiempo venimos, pues los preparamos esto hoy en la mañana. Aquí andamos preparados, y aquí vamos. Estamos cortando café, ahorita vamos a empezar a cortar café. Cuando el palo es grande, eso tiene que ver, de agarrarlo más, más accesible, pues, jalar así, ve, ahí viene, ve. Y así, ya ha doblado, o lo que jala, ve, ahí va, ve. Ve, cuidadosamente, va, porque a veces vienen las hojas, y a veces no es bueno, está lastimando mucho el palo, va. Igual aquí el palo me está poniendo un poco de resistencia, lo que hago es agarrar un poco más arriba, ya es menos la resistencia que me pone, para querer subirse, ve. Ahí, ve, tiene lo suyo, ve. Está cargadito, está cargado. Vienen cayendo, ve. Vienen cayendo el oro, dijeron. El oro, que así se cosecha el café, me pegó la gorra. Ahí viene. Está bonito el café, su helada de café. Estas son las plantas que dio el gobierno en el 2009, parece, de parte del FMLN. Vieron y sembramos así, vieron quizás unas 3,000 plantas de café. Y esas sembramos en diferentes lugares, va, no solo aquí, va. Las sembramos en otro lado. Aquí tenemos como media manzana de café, se puede ver. Unas cuantas tareas, va. Y está chulo el café, ven. Lo quito, ya casi, ya solo para solear y que esté. Ya van a ver ahí el proceso. Aquí estamos, gracias a Dios, todos bendecidos, porque, en este café no me corresponde a mí cortarlo, sino que a mi hermano, va, porque él es el pedazo, va. Pero él, ya que no tiene mucho tiempo, y la verdad que no le ha podido, está trabajando, va, en otro lado. Me dio chance para venir a, a cortarlo. A ver si es la, las primeras etapas que uno viene a cortar. No sé si ustedes recuerdan, va. Este es lo que era un canasto, va. Están los canastos a roberos, que le dicen, de 25 libras, que era cabal, ahí se medían, va. La gente es cabal, los copetaba así. Este viene siendo como cabal de 25 libras, va. Y así, chulada. Hoy por el tiempo, lo diseñamos esto, va. Que aquí tiene una cuña para socar, y todo lo demás. Bien, chulada de café. La verdad es que yo, casi toda mi vida he cortado café, desde pequeño me enseñaron a cortar café, va. Antes lo que hacía mi madre, era que el café verde nos dejaba a nosotros, era como un 20%, va. Que cuando maduraba nosotros lo veníamos a repeñar, algo así. Veníamos a cortar el café que dejábamos, ahí lo vendíamos nosotros. Y eso acá vamos ya para diciembre, para el estreno. Comprábamos los zapatos, el pantalón, la camisa, y andábamos ahí ya estrenando, dijo que para el 31. Estábamos con todo, pero era porque, gracias a nuestra madre que nos enseñó a trabajar, y el padre también, para nuestros padres, que nos enseñó a trabajar, porque mi papá era, era de esos que, que él cosechaba bastante café, teníamos más todavía café, y cosechábamos, y cada año veníamos a cultivarlo. Hoy pues, se ha descuidado un poco el café, porque hoy ya no se le da mucho apogeo aquí en el país, sino que se dan otros cultivos, como granos básicos, como que es el maíz, el frijol, y el maicillo, eso se siembra más comúnmente, pero el café ya viene siendo menos, y otra cosa que se está dando, que ha venido a sustituir el café, es el plátano. Por ejemplo, mi hermano dice que este año, quizás va a cortar, va a cortar unos cuantos palos de café, y va a sembrar plátano, porque ya es su deseo, le ha venido dando mejor, porque hay palos también encima de ellos, va a quedar un poquito de sombra, y todo eso, se siembra entre medio de árboles, porque es mitad sombra y mitad sol, para que dé un buen café. Hay otros que son más de sol entre sol, pero este es más así, mitad sombra y sol. Así es el café, lo que se ve aquí. Está bonito, aquí no lo se corta, sin miedo al éxito, ya sacamos un poco de café en este palito, ya vamos a ir a otro, y ya a cortar. Hola, buenas, nos vemos. Ya va a estar corto, ahorita va a terminar, venimos. Pues sí, aquí está el otro palito que vamos a hacerme. La verdad que sí, la verdad que tiene más de, yo mido unos 74, 75, pongamos 25 centímetros, para dos metros, sería dos metros y medio, quizás, no estoy bien con mi mano, más todavía, si quiere el corte, a veces le da con una sierra, o una motosierra, se puede cortar y se poda, y así van haciendo más bonito, se hace esparrafado, así los árboles vienen así de lado, y bien bonito. La verdad que uno, como ya está acostumbrado, aquí ya me quiere dar el sol, vamos a recoger la gorra, a recoger la gorrita, aquí estamos, y venimos para acá, y, he hecho el gris, y le puedo caer algo, no sé si alguno se recuerda, que cuando iban, qué sé yo, a cortar café, a la finca, bueno, yo no soy tanto, de ir a cortar café, porque como mi padre, no ha tenido que hacer, un poco activa, nosotros cortábamos, nos quedaba chance, para poder salir afuera, a cortar, y si cortaba yo, ejemplo, en otros lugares, que era aquí mismo, del pueblo, pero era poco, pero ya la salió, nosotros lo que cortábamos, ahí hacíamos nuestras, chililitas, nuestra moneda, te puedes decir, ajá, el nombre, a ver, es bonito, a mí me gusta, bueno, aquí estamos, están cortando, con todo el café, todos los poderes, ya ves, ya ves otro, ya va llenando, ahí el canacito, está chulada, el café, y miren, yo aquí, he cortado el seco, para este, lo vamos a poner a secar, porque, para venderlo, como es libreado, no sale, así que, este se pone a secar, y ya se arregla, uno para uno, para el consumo de uno, a ver si podemos hacer, ahí está el palito, se cayó basura, no, no, cuidado, anda también, la vela, con todos los poderes, ahí está el palito, cargadito, ahí se va agarrando, y miren, cómo se hace, uno de las manos, así anda también, ya de tus manos, o te lavaste, no, ahí va, en verdad, ¿por qué? aquí Rocky, le hemos traído, el cumbito de agua, aquí está la platanera, también, si pueden observar, hay bastantes plátanos, y todo lo demás, y ahí está, un palito de panadé, este es de ciruela, este es de palo de mango, ciruela, ahí están los plátanos, están cargaditos, y está Rocky, aquí está Rocky, y está Rocky Tolio, toma, tiene que, no, la voy a llenar, vamos a dar agua, no Rocky, buzo, buzo, ah, no iba a tomar, pobrecito, ahí sí ya, ahí está, date buzo, tomando, tenemos agua, y el cumbito, aquí estamos bendecidos, gracias a Dios, ya vamos llenando, un poquito más, platanera, esta platanera, este año, se ha sembrado, si se fijan, ya están dando, pichones, hijos, ahí están dando, y hay de todo, y ya están dando, este año, ya, algunas ya están dando, ya dieron, es el palo de pito, que es un lindero, con mi hermana, aquí hay de todo, de la época, hemos venido a chapurar, está limpio, está limpio, ahí está un palo de chipilín, si pueden observar, bien floreado, Tulio, con todo, cuidando, ahí anda cuidando, el guardián, vaya aquí, ya va haciendo la roba, la canasta, la canasta, y miren como está, de cargadito, de chulada, de solo se agarra, chuladita, ahí está bien cargadito, aquí, para que vean, que andamos, andamos tres, en total va, pero, andamos ahí, con todos los poderes, vamos a hacer, aquí está la bolsa, ya casi lleva, ya una roba, ahí va, una roba, y en la otra bolsa, ya va otro puño, ya va, con esta, hacen la roba, así sucesivamente, este palito, no sé si lo pueden ver, mmm, chulada, ya está dando, da nís, pero, bien rico, mmm, sabroso, uno de los palitos, más que me gusta, desde mi niñez, me recuerdo, que íbamos a recoger, y daba, este está pequeño, está pichosito, va comenzando a dar, ahí está el palito, que está cargadito, chulada, eh, allá es el fondo, ahí está, ven, cortando, se hace los puñitos, o se jala, como ustedes prefieran, cortarlo, dale, vamos, 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 y ya está madurito, está propio, de punto, está, está, hay un rico viento, por esta zona, mmm, delicioso viento, está el café, ajá, la verdad que está un poco montudo, no les miento, porque no hemos venido a chapudar, se chapudan dos veces al año, y hoy estamos chapudados, ni una vez al año, y por eso está, o una vez al año, una vez, la chapudamos, ya me acordé, y, pero ahí andamos, gracias a Dios, todo bien, bendecidos, por esta belleza, naturaleza, y ya va a salir el coffee, coffee make, jeje, aquí estaba, ya casi salió la roa, chulada, está bien madurito, y lo guardamos, la vacuna, y se usó unas dos hojas de quita, y ya las llevan como tres, y lo vamos a mover, y ya la hora del almuerzo, aquí está ya la comidita, ahí está la hora del almuerzo, una gran bendición, hombre, y la que nunca falta, la que nunca falta, pero, no, 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 pero ahí está, todos los bendecidos, cuidado ahí, ahí andan unas hormigas, ahí están, entra en la comida, bendecido, ya, después de cortar, ya son las doce, ahí está, el arrocito, con carnita, ahí está, ahí está, jugoso, a la comida, al chichito, aterro, que va a dar gusto, aquí están las tortillitas, vean, que cosa, con juguito y todo, y un poquito de, de tomate, carnita, ese va a dar, mira, que feliz, ahí está gusto, grabando la cualita, si, está aprovechando, está comiendo, y se da gusto, cuatro tortillas, se come para el almuerzo, y tres para la cena, y a veces le damos, unos cuantos bocaditos, para el desayuno, pero además, es el almuerzo, y un poco menos, la cena, está comiendo, y no se enoja, a otros chuchos, no, que te agarran, capaz de te acercarse, no, te coma papito chulo, vean lo que venimos a hallar, por aquí, en el café, ahí va moviéndose, ahí va moviéndose, está larga, tiene su, 50 centímetros, o 40, 8, de lara, y ella anduve, yo anduve, ya, ya no, bien chula, mire el color, no se come café, pero el color, como rojito, mire, pero viene siendo el estilo, es mazacuata, entonces, está pequeña, está chiquita, así, y la vamos a dejar, ella, dije que come café, y la vamos a dejar los otros, andamos como los intrusos, ahí está, donde quiere, dije, vamos a hallar una culebra, dije yo, y ahí está, ahí está, toda larga, está por allá, ahí está, escondiendo, a esconderse, va, mire, ahí va, ahí va, moviéndose poco a poco, la cajita, el cuerpo, en chiquita, tapechita, si, ahí va, con todo, cortando café, una gran bendición, digo que, está chulo, lindo el cafecito, vamos, vamos, madre e hija, con todo, andole, cortando café, vamos, 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 recorrando con mis amigos, eso, eso, porque usted fue allá, allá por la montaña, va, por el volcán, a los Chichetepec, vaya, tan chiche, ahí está, todas las niñez, nos pasamos cortando, esa era nuestra, nuestras, únicas salidas de dinero, así, íbamos, ingresos, porque, se pagaban las deudas, con esto, se compraban los útiles, frenos, ah, no hombre, que bien, miren, duraba el tiempo, ahí su mes, desde, de noviembre, hasta febrero, ah, pues, fue, tres meses, o más, quizás, porque a veces, duraba más, todavía, íbamos a las pepenas, también, ah, no, qué galamba, con las pepenas, llegábamos a veces, en abril, esa pepenas, es que aquí, van, recogiendo lo que va quedando, ah, ya seco, cuando ya ha pasado el corte, ya de todo, ajá, mientras había, café, en los palos, no daban lugar, ah, miren, lo que venimos a hallar aquí, un panal, como que de guitarrón, Xolo, suerte tuvo, el quien lo encontró, la mili, es veralda, que no le picó, y también, que este, a picar, papá, te deja, hasta con calentura, es lo que venimos a hallar aquí, cortando café, pero es bonito, aquí está el cafecito, que cayó, dijo que él se vino a la bolsa, de un lado, y de vuelta, y cayó, pero aquí lo vamos a recoger, cayó en el sombrero, y el solo, ahí está, ahí cayó, ahí estaba el sombrero, encima de la bolsa, hola, aquí estamos, con la niña del mitad, va a venir el mitad, hola, una cafetalera, de cafetales, Sí, aquí haciendo lo que hacíamos cuando éramos niños Ey, qué bien, me alegro Y me cuenta que dije que estuvo en diferentes ficas ¿En cuáles has estado? Es bastante, todo lo que es el Chinchotepeca Ah, de verdad Ha llegado por Guadalupe Ajá, pero me decía que desde pequeña ¿Y hasta los qué años más aproximados? Desde que me acuerdo De unos seis años quizás O más pequeños quizás Hasta como unos dieciocho años No, hombre Esta es la vida de uno Ah, es que Pues sí, es lo que se vive en este tiempo Ahora casi no Bueno, yo imagínate hasta hoy lo he hecho Quizás estamos hablando de unos treinta años O después quizás Cambió y eso, ¿a qué se debió? Pues como salimos de Guadalupe ya no regresamos Ah, es que se vino a vivir a otra zona También, cambian las cosas Todo cambió, la guerrilla Ah Todo, la delincuencia Sí Y cada uno ya no podía regresar allí Ajá, ¿y eso en qué época que estuvo más que todo El apogeo cortando café? O sea, todos los ochenta En los ochenta, la época buena Después vino la guerra, la guerra civil en El Salvador que duró doce años Ajá Y si ustedes pueden apreciar, ella está cortando café y está echando la bolsa por el motivo de que No vino preparada No vino preparada No vino preparada los tres Porque se traje la comida, el almuerzo Sí, pero gracias ahí los trajo, estaba rico la comida No, pero se siente bonito que hace Sí Volver a hacer lo que uno Va que sí Es el ambiente Sí Ah, ¿y con quiénes cortábamos ahí? Cortábamos con las fincas de Cristianes creo que eran Ah, de veras Finca de San Jacinto, Matalena Y con sus hermanas Sí Sí, todos, todos Ah, hasta su madre Todos, sí Ah, de veras, que bien va Me alegro Porque aquí hay fincas grandísimas Ajá, vaya, ya se echó ese palito que está bien cargadito Está bien cargadito Ajá Este bolso bien lleno lleva la bolsa Lleva varias libras ahí Sí, aquí está Sí, es que me alegro Sí Ahí estamos Sí, en toda la bichada, ahí va a cortar Ah, de veras Sí ¿Qué es lo mejor que sientes de vivir o volverlo a vivir otra vez? Ay, ver estas hermosuras cuando uno se deleita cada día Va que sí Tomar una taza de café Ah, vale la pena Y saber que desde aquí, esa es la materia prima pues Sí, hasta aquí comienza Sí, aquí comienza Al principio, si no hubiera cafetaleros y cortadores de café y sembrador Ajá Lástima grande que hoy ya no se da tanto énfasis a ver Ya no Están descuidados Sí O llegó la plaga también, verdad Ajá No, del lado de la Pafis que se ha venido perdiendo Yo conozco, por ejemplo, yo estuve trabajando con tres personas diferentes, aparte de nosotros Ya no tienen, solo una de ellas tiene Sí, eran cafés Sí, eran grandes porque esa era la fuente de empleo de uno Ah, sí Sí Y a mí lo que me gusta es el ecosistema que hace Ahí hay palos y aparte de eso puedes sembrar palos de naranja Si usted puede Ajá Aquí está un palo de lima, ve, y da bastante lima Aquí están unas naranjotas, ve Mmm ¿Ves? 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 Con las manos alcanza Sí, naranja ¿Ves? Aquí, ve ¿Ves? 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 Mira, qué chula Qué chulada ¿Ves? ¿Ves? Tienes naranjitas, ve ¿Ves? Ahora las vamos a chupar, hombre ¿Ves? ¿Ves? Que sí, pepeto Cacao Cacao Ajá Todo lo que le metían era pepeto Ah, ¿de veras? Sí Yo he visto gente que la... Yo creo que le decían copalcillo Copalcillo Sí Cacao, ajá Sí, mira, todos esos recuerdos quedan Ajá, y naranja Sí, eso es lo bueno Sí Recuerdos lindos Me gustaría ir una última vez a cortar cosas Ah, no hombre, no lo dudes Tiene que hacerlo Si no va a llegar a visitar Y va a decir que no Quizá Ahorita está... Está tiempo, está joven Por ahora Está hipota No, pues sí Vamos buenas Pues en ejercicio Va que sí Sí Se siente Pero aquí hace calor Pero allá no hombre Allá... Es frío Helado Es que allá... El volcán Sí Bueno, y ese hoy No sería siempre... Es el volcán de San Vicente Me dice El volcán Chichotepec Chichotepec Sí 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 Qué chiquito te ve No, no sé qué Sí Estamos ataditos Ya agarramos puestos Dice que... Acá es como que es piñata Ok Aquí está Ya terminamos De... De cortar Ya aquí saqué este puño Ahí está la bolsa Que hice Está amarilla Con... Con el volado Este es la... Ahí le pude otra cuña Es la cuña Para cortar este voladito Ve... Está de acá Ahí está Y aquí Llevo que he cortado Este café Sequito Que lo voy a regalar mejor Porque... Ahí... No... No me sale Que hace dos o tres libras Mejor Regalo Porque ya la persona Ya está sequito Le va a salir bien Es algo Ve... Aquí estábamos en Alco Ve... Y ya vinimos al lugar De donde compran café Ya nos dijeron Que ya van a venir muchachos A... A medirlos Y a comprarlos el café Va... Y ve... Llegamos al guineo Traemos bendición Traemos otro poco de café Que es aquí Ya nos dábamos otra bolsa Y aquí estamos Gracias a Dios Bendecido Y la verdad que Me dijo el muchacho Que a 4.50 estaba Con eso llegamos A un acuerdo A 4.50 Porque varía el precio Según el tiempo Hoy ya estamos A tiempos finales Dijo que ha bajado Pero... Gracias a Dios Nos va a salir Algo ahí ¿70? ¿70? Sí Vamos a ponerlo otro poquito Ajá, ahí estamos Acá... En Cádiz ¿93? ¿93? ¿93? Ah, vergon Ah, pues... ¿Aquí más? Sí ¿Cuál? 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 Dale, dale Ajá Los puestos acá Ya nos cabió en la bolsa No, porque ahí le íbamos a echar No, porque ahí le íbamos a echar Dieciséis libras, tío Dieciséis Tenía algo Sí, nombre Y cae la... Ya le va a traer la bolsa Vergon Vergon Ahí va Ahí va Ahí va canal Paraíso Frank.